¡Que viva Yaracuy! ¡Que viva Yaracuy! Mire, vamos a hacer una cosa. Vamos a mandar desde aquí a Yaracuy levantando las gorras, las manos, las banderas. Un saludo enorme para Venezuela, para Nicolás. ¡Saludo solidario! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Y revolucionario! ¡Saludo solidario! ¡Y revolucionario! Hasta allá, hasta la avenida Libertadores. ¡Wálido, vengan a hacer una vuelta por aquí, por la avenida Caracas, para que vean pueblo en la calle, defendiendo la revolución bolivariana! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Yaracuy! ¡Que viva la patria! Mire, compañeros que están por esta línea, perdónenme otra vez, pero es que la cámara, el tiro de la cámara viene por aquí, mire! ¡Ese es tu pelo cobija por aquí, mire! ¡Gracias, camarada! ¡Muchas gracias por estar acá hoy día, del amor y la lealtad al comandante, Hugo Chávez Frías! ¡Hoy, ocho anoche después de pasar los videos, en el programa me llamó el presidente, me decía increíble ya, tres años, cuatro años, cuatro años, parece mentira, ¿verdad? Cuatro años, y uno ahí tiene que comenzar a reflexionar con lo rápido que pasa el tiempo, ¿no? Hace cuatro años el comandante Hugo Chávez se vino desde allá, desde Cuba, a Venezuela, a darle un mensaje a nuestro pueblo, a decirle al pueblo, baja este aquí, compa, de Podemos, por favor, que los de atrás, exactamente, gracias, un aplauso para el compañero. Allá aquella de hora, por favor, bájelo para que la gente de atrás vea, por favor, si son tan amables, o se ponen de un ladito ese, gracias, gracias. Aplausos para la gente de ahora, allá atrás, por favor. Ajá, meta la cámara ahora para que los amargados se amarguen con gusto. ¡Que viva Yaracuy! Bueno, queridos compañeros, se vino el comandante Hugo Chávez para acá, a decir lo que, por sus propias palabras, dijo lo que tenía que decir. El comandante Hugo Chávez, con sus dolores a cuesta, pero con el poderoso amor que lo movía por el pueblo, se vino a Venezuela para decirnos lo que debíamos hacer, para enfrentar las coyunturas, para enfrentar las situaciones que nos venían encima. Y el comandante Hugo Chávez hizo lo correcto, y no solo hizo lo correcto el comandante Hugo Chávez, de estar acá y venir y hablarle a su pueblo, sino que nuestro pueblo hizo lo correcto, cuando aceptó tal cual las palabras del compañero presidente Hugo Chávez. Nosotros, queridos hermanos, a cuatro años de esa fecha, debemos rendirle tributo al comandante Hugo Chávez. Debemos levantar nuestra alma, nuestro corazón, todos los días para rendirle tributo al comandante Chávez. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! Y debe seguir la patria, y debe seguir la lucha, porque apenas estamos comenzando. Fue muy firme el comandante Hugo Chávez. No hay lugar a interpretaciones secundarias o subalternas de la orden que nos dio el comandante Hugo Chávez, porque fue una orden lo que dio el comandante Chávez. O varias órdenes. Una, que lleváramos a la presidencia al compañero Nicolás Maduro. Y ahí está de presidente el compañero Nicolás Maduro, y seguirá siendo presidente. Y nos dio una orden. Y nos dijo, porque fue una orden, unidad, lucha, batalla y victoria. Y nos dio una orden de la unidad, de las fuerzas armadas, y la unidad de nuestro pueblo. La unidad de nuestro querido ejército, de nuestra querida armada, de nuestra querida aviación, de nuestra querida guardia nacional bolivariana, de nuestra milicia nacional bolivariana. Unidad de las fuerzas armadas, pero también unidad de los patriotas del pueblo. Unidad en el gran polo patriótico, unidad en el PSUV, en el PPT, en el NCR, en la UPB, en Podemos, en Ahora, en Joven, en todos los partidos. Unidad verdadera, unidad en el PSB, unidad en Podemos, unidad en todos los factores, unidad en redes. Que nosotros sintamos verdaderamente que somos hermanos, que estamos en una misma lucha. Hoy, cuatro años después, cuatro años después, nosotros tenemos que decir y mirar al cielo y decirle, comandante Chávez, nosotros no te vamos a fallar. Comandante Chávez, aquí está tu pueblo, en la calle, defendiendo la revolución bolivariana. ¿Dónde está la juventud de Chávez? ¿Dónde están las mujeres de Chávez? Los campesinos, trabajadores, en la calle. Y hoy, queridos hermanos, queridas hermanas, compañeros, camaradas, ahí está la derecha, conspirando contra la patria. No han dejado de conspirar ni un solo día desde que llegó el comandante Chávez. No han dejado de conspirar un día desde que sumió el hermano Nicolás Maduro. No han dejado de conspirar contra la patria. De nosotros van a encontrar siempre a alguien que los va a confrontar de manera frontal y directa. La derecha debe saber que el chavismo es un bloque monolítico que ellos no van a poder horadar, que ellos no van a poder romper, que ellos no van a poder fracturar. La derecha debe saber que todos los intentos que hagan se van a estrellar con un bloque sólido. La derecha debe saber que si ellos nos buscan a nosotros en la calle nos van a encontrar en la calle. la derecha debe saber que si ellos van a unas elecciones como deberían ir a unas elecciones en algún momento nosotros vamos a ir a las elecciones y les vamos a ganar otra vez las elecciones. Ahora la derecha debería saber porque ahí andan loqueando dándonos plazos nuevamente dándonos plazos que ahora al 13 de abril de enero es mucho que ellos no quieren el 13 de enero ellos quieren para allá pues los hijos de papi y mami quieren es para allá para este instante niños malcriados niñas malcriadas que no les pusieron carácter en su casa que no les enseñaron modales que el 13 de enero es muy lejos que la mesa de diálogo no se van a sentar en verdad ellos nunca se han sentado en verdad ellos nunca se han sentado ahí pero tampoco se van tampoco se van ven porque ese es el juego de la derecha la mentira nosotros lo hemos dicho estamos sentados ahí por instrucciones del presidente maduro y por instrucciones del pueblo y ahí no nos va a levantar nadie y Jorge Rodríguez Delcy Elías Tarek y Roy Chatterton son los voceros nuestros ahí los voceros de la revolución lo que ellos digan está autorizado por nosotros ahora en la derecha no pueden lograr eso todos andan cabeceando a ver quién nombra a alguien en la mesa lo último que se inventaron fue una carta y es importante tener argumentos hermanos y hermanas porque esta guerra debe ser debe terminar con una victoria ética de la fuerza revolucionaria esta batalla no es suficiente convencer en esta batalla debemos vencer pero también convencer ellos inventaron una carta y ahí mismo en los portales el Vaticano mandó una carta para Venezuela para que el gobierno cumpla quien es el Vaticano para darle órdenes a Venezuela no sabemos quien es es otro país otro estado aquí hay un enviado del Papa Francisco que es distinto no es enviado del Vaticano es enviado del Papa porque el Vaticano sabemos como funciona gracias al Vaticano por ejemplo tenemos una jerarquía eclesiástica en Venezuela como la que tenemos como la que tenemos que son parte de la MUD y se inventaron la carta y que envió el Vaticano no la envió un señor que se llama Prieto Parolin que es el canciller del Vaticano supone uno que envió la carta a él porque él todavía no ha dicho que envió esa carta él todavía no ha dicho nada sobre esa carta porque esa carta no es del Papa Francisco esa carta es de los poderes que se mueven detrás del Vaticano esa carta es escuálida totalmente es una carta totalmente escuálida y creen que a nosotros nos va a venir a tutelar Prieto Parolin Venezuela es libre soberana independiente y levantamos nuestra voz hasta el mundo no queremos injerencia ahí hay tres expresidentes que son acompañantes del diálogo hay un un enviado especial del Papa Francisco que es acompañante del diálogo no es mediador no es intermediario no nada de eso en otras palabras solo están ahí para acompañar no tienen que estar opinando no tienen que estar mandando cartas nada nada el problema de los venezolanos los resolvemos los venezolanos los revolucionarios y las revolucionarias ahí tenemos a nosotros a unos voceros ninguno de nosotros usted lo ha escuchado por ahí a decir no, no queremos diálogo el diálogo no sirvió eso lo dicen ellos la propuesta del diálogo fue hecha por Nicolás Maduro buen hijo de Chávez que ante los ataques de la derecha vamos a ver qué ocurre qué es lo que ellos quieren no hay ni una sola propuesta la mesa de diálogo no va a ser un nuevo carbonazo la mesa de diálogo no se va a aprobar una ley de amnistía no es así la mesa de diálogo no puede ser un atajo para acabar con la constitución la mesa de diálogo no puede convertirse en un instrumento de la derecha para seguir conspirando o se sientan en la mesa de diálogo como debe ser o mejor se paran mejor se paran ahora yo les he dicho si en algún lugar se requiere una mesa de diálogo es en la BUC yo me ofrezco de voluntario para ser acompañante mediador intermediario entre ellos para que se sienten a hablar y se pongan de acuerdo de una vez por todas porque ahí ellos lo único que demuestran es las ambiciones de cada grupo las ambiciones presidenciales del grupo A, B, C, D hasta la X cada uno de ellos con un compromiso mayor con el imperialismo norteamericano nosotros vamos ahí y ahí va Jorge Rodríguez dirigiendo ese equipo de trabajo a llevar la voz de la revolución bolivariana a llevar la voz de nuestro pueblo que está en la calle a llevar la voz que dice que aquí hay una guerra económica contra nuestro país a llevar una voz que dice que la asamblea nacional está en desacato con decisiones del DCJ a llevar a llevar a llevar una voz que dice que la derecha utiliza la política para desestabilizar un país y que hace la derecha se alegra si nos votan de Mercosur hacen fiesta se alegran si el dólar today sube todos los días se alegran si el petróleo baja se alegran si Estados Unidos nos amenaza se alegran cada vez que ocurre algo malo en el país quieren este país ellos no lo quieren aquí no se trata de ser chavista o antichavista aquí se trata de ser venezolano bolivariano patriota señor señora usted que está en su casa hoy es 8 de diciembre para nosotros un día especial día del amor y la lealtad al comandante Chávez usted que está en su casa y usted es opositor opositor al gobierno bolivariano evalúe ponga en una mesa las contradicciones de ellos ponga en una mesa todas las pelas internas de ellos ponga en una mesa las ambiciones de ellos y ponga en el otro lado la unidad del bloque chavista y ponga en otro lado el amor por la patria de los chavistas yo no tendría duda para escoger yo me quedaría con el amor por la patria y mandaría al carajo a los que quieren vender esta patria esa luz como llegó a la asamblea nacional el 5 de enero perdón el 6 de diciembre como llegaron vamos a acabar con las colas vamos a acabar con la inseguridad vamos a salir de Nicolás Maduro hoy 8 de diciembre un año y unos días después podemos decirle que esa boca es un fraude que esos diputados son un fraude a este país que volvieron a burlarse de este pueblo se volvieron a burlar del pueblo de su gente después inventaron el 30 de noviembre vamos a recoger 10 millones de firmas hasta el 4 de diciembre aquí cuantas recogieron en Yaracuy cero rasparon no solo el semestre sino el año completo y no tienen reparación por chimbos por malos ellos y que iban a recoger 10 millones de firmas nosotros dijimos bueno no pudieron recoger 200 mil y ahora quieren recoger 10 millones uno no se no pierde el asombro la capacidad de asombro ante esta gente todos los días engañan a su gente y su gente vuelve a caer en el engaño que ellos le hacen véngase para acá señor que está indeciso señora que aquí las puertas del chavismo le abrimos el corazón y las manos y los brazos para que usted venga no siga permitiendo que lo engañen que la engañen que se burlen de usted la verdad verdadera ellos lo sabían no había forma que hubiese referéndum en el 2016 y se lo voy a decir hoy aquí 8 de diciembre no hay forma ni manera que saquen a Nicolás de la república no hay forma no permita que lo engañen que vamos por Miraflores si ustedes van por Miraflores nos encuentran en Miraflores defendiendo la revolución bolivariana de que vamos a decretar vamos a decretar la falta absoluta ¿quién la va a decretar? esa asamblea nacional ¿quién la va a decretar? no falta absoluta del presidente de la república esa asamblea una asamblea que está picho a picho ¿verdad? ellos Ramos Alú acabó la asamblea nacional ¿y sabe por qué la acabó? por su ambición porque así destruyó la acción democrática y ahora deja de ser un partido de la nada y él necesitaba seguir siendo vocero de la derecha al entregar la asamblea se le quita el traje la capa ¿verdad? le quitan la capa y él necesita destruir esa asamblea bolsa el que viene detrás de Ramos Alú en esa asamblea que va a intentar recomponer las relaciones con el resto de los poderes bolsa esa que se cara todo esto y después va a decir yo no sé nada todos ellos son cómplices de lo que está haciendo el liderazgo ahí esa asamblea va a decir que el Nicolás Maduro abandonó el cargo no puede no tiene moral no hay forma esa asamblea nacional que no ha sido capaz de respetar la decisión del TCJ ¿quién le va a parar esa asamblea aquí en Venezuela? ¿quién le para esa asamblea aquí en Yaracuy? nadie nadie le para esa asamblea aquí en Yaracuy ni en Venezuela son un cero a la izquierda total y absoluto ahora ellos pueden irse y ahí es donde usted compañera compañero en su casa por la violencia la violencia selectiva ya ellos lo han demostrado más de 300 campesinos asesinados más de 300 líderes comunitarios sobre todo mujeres asesinadas por la derecha selectivamente nos mataron a Robert Serra nos mataron a Otaiza nos han asesinado nuestra gente y nosotros seguimos poniendo a los muertos ahora señora y señor que usted está en su casa y no quiera la revolución no mande a su hijo a que sea la sangre de su hijo la que vaya a abonar el poder de un escuálido de esto o la ambición de un escuálido de esto porque hagan lo que hagan el chavismo llegó a Venezuela para quedarse la revolución bolivariana llegó para quedarse no hay manera claro no mande a sus hijos dígale a ellos que manden a los hijos de ellos primero dígale a ellos que manden a sus hijos primero y después hablen con moral ahora nosotros les podemos decir es que ni siquiera ellos van nosotros les podemos decir que pase lo que pase en esta tierra hermosa de Venezuela nosotros le pedimos a Chávez y le pedimos a Dios que nuestra suerte esté unida a la suerte del pueblo la que le pase al pueblo que nos pase a nosotros que nos dé la fortaleza para estar siempre en el lado del pueblo que nos dé la salud para luchar en el lado del pueblo esa derecha no aguantaría no aguantaría un día de contraataque chavista esa derecha saldría y dejaría y volvería nuevamente el chavismo para más nunca sacarle de aquí en la ciudad de Venezuela hoy día de el amor y la lealtad al comandante Hugo Chávez con todo nuestro dolor que llevamos por dentro de hijos del comandante Chávez con todo nuestro amor por Hugo Chávez por lo que intentó hacer cada vez que sintamos algún tipo de temor pensemos en Hugo Chávez hermanos, hermanos Chávez no le tuvo miedo al imperialismo si Chávez no le tuvo miedo al imperialismo nosotros tampoco le tenemos miedo al imperialismo Chávez no le tuvo miedo a la burguesía nosotros tampoco le vamos a tenerle a la burguesía Chávez no le tuvo miedo a los medios de comunicación no le tengamos miedo a nosotros a los medios de comunicación levantemos la bandera de Hugo Chávez levantemos la bandera de la patria levantemos la bandera de este amor infinito por Hugo Chávez y digamos de la derecha que más nunca volverán a gobernar esta patria querido Hugo Chávez querido Hugo Chávez camarada hoy en verdad nosotros cuando comenzamos a hablar cayeron unas goticas ahí el Chávez que anda dándonos vueltas comenzaron a caer unas goticas de agua y se puso el tiempo así como encapotado y nosotros sabemos que donde está el comandante Hugo Chávez donde quiera que esté nos está viendo yo estoy seguro de eso y donde quiera que esté el comandante Hugo Chávez se siente orgulloso de este pueblo donde quiera que esté el comandante Hugo Chávez se siente orgulloso de la juventud bolivariana se siente orgulloso de las mujeres de la patria de las hombres de los trabajadores patriotas yo estoy seguro que donde está el comandante Chávez mira a sus soldados a los soldados de la patria y dice ahí está la fuerza armada nacional bolivariana junto a su pueblo y sabemos que se le arde la derecha sabemos que esa derecha se molesta se preocupa porque el pueblo y la fuerza armada somos uno solo es una gran fortaleza nuestra cultivemos esa fortaleza cultivemos esa fortaleza démosle fuerza démosle motricidad a esa fortaleza ustedes hermanos hermanos de la juveche hermanos hermanos de la CLP de los CLAS de los partidos aliados de Podemos de Joven de ORA NCR Partido Comunista de los motorizados que están aquí que es una fuerza del PQT del PSUV la juventud los movimientos sociales somos una fortaleza pero solo no hacemos nada aislados no hacemos nada cumplemosle a Hugo Chávez completo el compañero Hugo Chávez dijo plena como la luna llena irrevocable absoluta total que acompañáramos a Nicolás Maduro y hoy podemos decir rodilla en tierra Chévez aquí está tu pueblo con Nicolás aquí está tu pueblo con la revolución bolivariana que viva Nicolás Maduro que viva Chévez ustedes muchachos muchachos camaradas hermanos Yaracuy yo la vez pasada dije algo aquí y lo voy a repetir lo voy a repetir esta tierra es mágica mágica de hombres mujeres trabajadores es espiritual altamente espiritual con María Alionza con sus creencias con sus luchas de toda la vida y lo dijimos aquí la vez pasada que si aquí ocurre algo nos van a tener que venir a buscar para Yaracuy porque se lleva a ser a Yaracuy el epicentro de la recuperación de la revolución bolivariana aquí van a tener que venir y de aquí nos vamos a echar que viva Yaracuy que viva Chévez que viva Maduro que viva Belive que viva la patria independencia y patria socialista hasta la victoria siempre camarada de lacera que viva la patria que viva la patria Patria, patria, patria querida, hoy es mi cielo, hoy es mi sol. Patria, patria, hoy es mi vida, hoy es mi alma, hoy es mi amor. El pueblo unido, el amor será vencido. 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 Es que cantar, que vamos a luchar, avanza ya, banderas del milagro. Y tú te vas, estando junto a ti, y así te da, lugar y tu bandera. El pueblo unido, el amor será vencido. Hoy es mi vida, hoy es mi felicidad, y en un amor, el amor será vencido. El amor será vencido. Irán, la gente de libertad, con decisión, la patria vencerá. Y ahora, el pueblo, el amor será vencido. El pueblo unido, el amor será vencido.